Hoy es 9 de julio, hermanos, bienvenidos. Hoy es la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. La historia de la Virgen de Chiquinquirá es una historia humilde, donde un cuadro se renueva. Y a partir de ese momento, la Virgen Santísima de Chiquinquirá va a aglutinar muchas personas del mundo entero, del país entero de Colombia, que vienen a venerar a nuestra Madre del Cielo. Es la Virgen del Rosario, es la Virgen, la vocación mantenida por los dominicos. Pidámosle a Nuestra Señora, consagrémonos a ella. Muchas veces les he dicho que aprovechen esa consagración, que es una belleza, que son 33 días, para consagrarse a María Santísima, la consagración de Monfort, Guiñón de Monfort, o esta consagración donde cada día ustedes se van preparando para entregarle todo su ser, su alma, su cuerpo, su inteligencia, su corazón, sus entrañas, consagrarle su vida entera a María Santísima. Yo ya voy por la segunda y ya por la tercera consagración a Nuestra Señora a través de sus 33 días y les aseguro que uno siente los efectos de la gracia, los efectos de la compañía de María y que María se convierte en ese ángel guardián, en esa mujer madre de Nuestro Señor que nos va llevando de la mano a experiencias muy grandes de santificación, de apertura a Nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Vamos entonces con el Evangelio del día de hoy, que es Mateo 9, versículo del 18 al 26. En aquel tiempo dice el texto, Jesús le siguió con sus discípulos. Jesús, entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás, le tocó el borde del manto pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, ¡Fuera! La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, él entró, tomó a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. El cuadro de María, la Virgen del Rosario, en Chiquinquirá, se convertirá para nosotros los colombianos como tantas advocaciones que hay en América Latina, en la certeza de que María nos acompaña día y noche. El Santuario de los Dominicos, Frailes Dominicos, en Chiquinquirá, es un lugar permanente de peregrinaciones. Así como nosotros los carmelitas, por ejemplo, en Villa de Leiva, tenemos el templo de Mamalinda Renovada, igualmente una advocación de la Virgen Santísima, el templo está dedicado a ella y Mamalinda Renovada, es la hermosura de expresión, las palabras con que el pueblo villaleivano comenzó a llamar a la Virgen Santísima, también de un cuadro, de un cuadro que se renovó. Las historias son muy cercanas, la una de la otra. La historia de nosotros es que llevan donde las carmelitas descalzas un cuadro que ni siquiera se veía la imagen, un cuadro que habían encontrado entre unas ruinas en Villa de Leiva, lo llevan a las monjas, las monjas comienzan a orar a la imagen de la Virgen Santísima y de pronto la imagen se renueva. También la imagen de Chiquinquirá se renovó a los ojos de una mujer. Precisamente existe la capilla de la renovación. Tenemos que pedirle a Nuestra Señora que así como se renovó en Mamalinda Renovada o en Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Villa de Leiva o en Chiquiquirá, también se siga renovando en nuestra familia. María, ¿cuántas veces tú y yo hemos desdibujado el rostro de María y el rostro de su Hijo Jesús? Por culpa de nuestros pecados, por culpa del mundo, de los afanes de la vida, de la codicia, del pecado, vamos alejando a María de nuestro hogar. Dejamos de rezar el rosario, dejamos de asistir a la Santa Eucaristía, abandonamos el sacramento de la confesión y Dios se va quedando lejos, muy lejos. Tal vez también a nosotros nos pasa como esas imágenes de María que fue desapareciendo en un cuadro viejo. Necesitamos que ella se renueve. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es el rebaño que Él guía. Y se renovó. Y de un momento a otro unos rayos, una luz preciosa, llegan al cuadro y estos cuadros vuelven a tener la nitidez original. Es lo más parecido a lo que hace Cristo Jesús cuando entra y rumpe en una vida y llena a esa vida, llena a esa persona de la gracia divina. Es el momento donde tú le dices sí al Señor y el Señor entra como un huracán de gloria a transformarte todo. Tú y yo muchas veces, por haberle cerrado la puerta al Señor, a la Virgen Santísima, al Santo Rosario, a la confesión, a la Eucaristía, desdibujamos ese rostro de María y de Jesús y de pronto ocurre un milagro del cielo y vuelve a aparecer el rostro transfigurado del Señor en tu rostro, en tu familia. ¿Cuántas personas han vivido lo mismo? ¿Cuántas personas se han convertido? Y es como que Cristo volviera a renacer, renaciera, te diera la luz y el esplendor de su presencia amorosa y vuelve a renovar tu vida, tu matrimonio, tu relación de familia, todo tu ser. Eso es lo que nos tiene que pasar. Que también nosotros, como el cuadro de Mamalinda renovada, como imagen de Dios que somos, nos renovemos como la Virgen de Chiquinquirá. Virgen Santísima, intercede por estos pueblos tuyos. Tú eres la emperatriz de nuestros pueblos colombianos, venezolanos, mexicanos, centroamericanos. Ven, por favor, Señora, y se la reina. Bendice a tu pueblo con la paz. María Santísima, yo en este momento consagro a todo mi pueblo latinoamericano, al pueblo entero, al mundo entero lo consagro, a tu santo corazón. Nos consagramos, Santísima Virgen María, a tu inmaculado corazón. Te entregamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra memoria, nuestra inteligencia, todo nuestro ser, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras familias. Todos estamos a partir de ahora consagrados a tu inmaculado corazón, Virgen Santísima. Dios te bendiga, mi hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día de la Virgen de Chiniquirá. Dios te bendiga, mi hermano, hermana, en el nombre del Padre, 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 del Padre. Gracias por ver el video